Tratamos de quitárnoslos. No tuvimos oportunidad de ver el número de la patrulla. Pues sí, pero aquí lo interesante es que sí sepan las autoridades que sí se supo. Y está pasando algo muy raro que tienen que poner atención a esas... Yo creo que no es necesario que sea raro. Basta con una sola vez para que ya se tenga una atención especial. ¿Usted cree que con el cambio de gobierno estatal se convonga esto o seguir ahí? Todos tenemos una esperanza. Esperamos que eso vaya a suceder. Que haya unas corporaciones muy especiales que sean al servicio de la comunidad. Y que a nosotros nos da gusto ver una corporación, pero a veces no da tanto gusto. Por las situaciones de prepotencia que se pueden tener, sobre todo para aquellos que no tienen voz. Como son los migrantes. Últimamente en esos tiempos hasta la policía municipal le golpearon a los detenidos. Igual que los gaches o que la Fuerza Poblida. No hemos tenido una identificación especial. Por eso queremos que ellos mismos hagan su denuncia para que esto pueda proceder. Padre, el cerrar el año, ¿cómo se siente usted de ver que estamos ayudando durante? ¿Cómo se siente usted? ¿Se siente satisfecho por el trabajo que ha realizado? Pues uno hace lo que está de su mano, que está a nuestro alcance. ¿Qué debemos hacer más? Claro que sí. Sobre todo nos hace mucha falta ayudarles en el aspecto jurídico.